¿Sabes qué le pedí a Dios? Que te cuidara. Él sonrió y me mostró sus manos, las cuales tenía cerradas. Y me mostró que dentro de ellas estabas tú. Me volvió a sonreír y me dijo, ¿qué crees que le pueda pasar? Si siempre está en mis manos, yo le dije, gracias Señor, porque esa persona que tienes entre tus manos es muy especial para mí. Él me miró y dulcemente me dijo, si para ti es especial, imagínate para mí, que soy su padre. Mira qué bonito, debes darlo a las nueve personas que más quieres. Entonces, incluíeme si me quieres, te quiero y siempre voy a quererte, molestarte, ayudarte, cuidarte, sonreírte, escucharte, aconsejarte y sobre todo apoyarte. Dispara esta flechita a las diez personas que no te arrepientas de haber conocido. Si te devuelven cinco, es porque tienes un buen corazón.